Ya años de relación institucional para este proceso de apoyos económicos, de becas, para los egresados de esta escuela que acuden a sus universidades a realizar alguna carrera profesional. Menciono principalmente este grupo de universidades porque desde el 2005 firmamos un primer convenio de colaboración en el marco del aniversario de la federalización de la preparatoria en diciembre de 2005. En este acto fueron ocho universidades con quienes algunas de ellas solamente refrendamos lo que ya veníamos haciendo todavía de años más atrás y con otras iniciamos de manera formal una relación interinstitucional entre esa preparatoria y las universidades que ustedes representan. A lo largo de estos cinco años y fundamentalmente a partir de la invitación que cada año les hacemos para que nos acompañen en las exposiciones que tenemos aquí en los meses de octubre o noviembre para presentar su oferta educativa a nuestros alumnos próximos a egresar. Hemos ido teniendo una relación muy rica, muy ampliada con otras universidades que nos han hecho el favor de atender la invitación que les hemos hecho. Esta expo universidad que realizamos cada año es un foro también que nos permite reafirmar y confirmar los lazos que nos unen a cada una de sus instituciones con esta preparatoria que es, modestia aparte, la más representativa de la educación media superior en Tijuana, en Baja California. De manera que ello también nos permitió en el transcurso de los años poder concretar acciones para ampliar el programa de apoyo que ustedes ofrecen a nuestros egresados, haciendo posible que pudiéramos al final del ciclo escolar hacer realidad o concretar lo que en los documentos hemos venido estableciendo y darle también, por supuesto, a ello un marco institucional y un marco muy adecuado para resaltar la importancia y la trascendencia que tienen estos convenios que tenemos con ustedes. De manera que en los últimos años hemos hecho una ceremonia especial al final del ciclo escolar con padres de familia y alumnos próximos a egresar para que reciban ellos el apoyo, para que reciban las becas que ustedes han tenido a bien otorgar para nuestros egresados. De manera que en este recuento muy panorámico de lo que ha sido esta relación con sus instituciones, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas se muestra, se expresa y manifiesta abierta y públicamente la satisfacción que nos embarga por tener en este momento, en este día, a esta hora, un refrendo de esta relación con sus instituciones. Pero un refrendo con las ocho universidades iniciales ampliado a un total de 22 universidades con quienes el día de hoy estaremos firmando este convenio de colaboración. Y por supuesto, este número de 22 instituciones de educación superior que se han ido agregando, les damos la bienvenida. Este acto lo tuvimos, como ya dije antes, hace cinco años con las primeras ocho universidades y hoy lo tenemos de nuevo, pero ya con un menú más grande, más ampliado de universidades que nos están apoyando. Cada una, de acuerdo a sus políticas de apoyo, de becas, nos ha expresado la disposición que tienen, la posibilidad también económica, que tienen para otorgar cierta cantidad de becas por promedios. Evidentemente, ustedes y nosotros estamos en la misma sintonía que lo que debe de marcar la pauta es justamente el aprovechamiento académico de los estudiantes. No queremos que exista otro criterio más que ese, el que permita que sus apoyos se reflejen en nuestros estudiantes. Es el promedio general de aprovechamiento que están logrando al final de sus tres años de bachillerato. Porcentajes de un 10 hasta un 100% varían de cada una de las universidades según sus políticas y sus posibilidades. Es para nosotros muy grato, es muy satisfactorio que podamos el día de hoy reafirmar y representar en la firma de este documento, este compromiso institucional. Yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, representantes de las universidades privadas, 22 universidades representadas el día de hoy, a las primeras ocho su apoyo, su compromiso y su disposición de continuar en esta línea de relación con la preparatoria. A las otras 14 universidades que se incorporan, les doy la más cordial bienvenida, porque esto nos permitirá no solamente que nuestros estudiantes, aquí hay un beneficio mútuo, es decir, aquí hay un ganar-ganar. Aquí nosotros tenemos una población de 1.275 estudiantes que va a ingresar este año. Ya sabemos que la mayoría aspira e inició sus procesos para ingresar a las universidades públicas con quienes mantenemos también una estrecha relación. Pero también sabemos que muchos chicos tienen aspiraciones para cursar alguna carrera que ustedes tienen y no tienen en otras universidades públicas. Sabemos también que por la capacidad que tienen las universidades públicas, igual que las prefas, no va a ser suficiente el cupo para darle cabida a todos los egresados a estos 1.275 jóvenes. Por eso, darles esta posibilidad a los muchachos es muy importante para que los que en primera intención ya tienen seleccionada alguna carrera en sus universidades, tengan, si el promedio les ayuda, un apoyo económico con las becas que ustedes están ofreciendo. Y aquellos jóvenes, yéndonos a la realidad que vamos a vivir en los próximos días, tanto a nivel de prepas como a nivel de universidades, sobre todo en esta ciudad, que las instituciones públicas somos insuficientes para atender la demanda que tenemos de educación media superior y superior. Esa es la realidad. Habrá muchos chicos nuestros que esperan ingresar a la UABC porque el 11 de junio de la madrugada van a estar buscando en su número para ver si fue seleccionado. Si no lo encuentran, si su disposición de estudiar permanece y el apoyo de sus padres también, tendrán que buscar alguna alternativa. Esperemos pues que estos chicos encuentren en sus universidades, con el apoyo económico que ustedes están concretando en este convenio, esa alternativa para que se queden aquí en Tijuana estudiando, pero sobre todo para que sigan estudiando, para que no tengan que irse a otra parte buscando alguna otra opción, pero sobre todo que no se vean truncadas sus aspiraciones de continuar en sus estudios. De manera que yo finalmente reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento a cada uno de ustedes por el compromiso que estaremos a punto de firmar y sobre todo también expresarles por parte de la institución que representamos, mis compañeros, sus directores y nuestro jefe de orientación aquí en esta mesa expresarles a ustedes nuestro compromiso mutuo de corresponderles a sus instituciones con las acciones que permitan también la presencia de ustedes en los diferentes eventos que tengamos y que sean de carácter promocional y por supuesto acudir a los eventos que ustedes tienen con estos mismos fines. Así es que agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes en este programa donde estaremos entregando la... ...de la Universidad Martín... ... ... ...